Oye, 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 o Oye, oye, esa morena me está matando Oye, oye, en la disco me está dislocando Oye, oye, no me puedo, no me puedo parar Oye, oye, esta noche tú quieres conmigo nada más Oye, oye, esa morena me está matando Oye, oye, en la disco me está dislocando Oye, oye, no me puedo, no me puedo parar Oye, oye, esta noche tú quieres conmigo nada más Cristo DJ In Session. Mujer, tú sabes que por ti me muero, aunque me trates como un hueco, eh, que yo yo sé que soy primero, músico pero marinero, y que lo sepa el mundo entero, venimos a fuego. Venimos a fuego. Dice, oye, oye, esa morena me está matando, oye, oye, en la disco me está dislocando, oye, oye, no me puedo, no me puedo parar, oye, oye, esta noche tú quieres conmigo nada más, oye, oye, esa morena me está matando, oye, oye, en la disco me está dislocando. Albert Fernández, K Mandli, K Mandli, Enjoy.